Nadie parece poner en duda hoy que es necesario que el país invierta más y mejor en educación. Ahí tenemos un problema de cuando vemos el desempeño de los partidos en el ejercicio del poder en el pasado. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno, el presupuesto entero del ANEP no superaba el 2,4% de un PIB, que además era un PIB mucho menor que el 3,2 o 3% que hoy representa el gasto de ANEP, solo de ANEP. No de educación en su conjunto. Dicho en forma más simple, el Frente Amplio duplica el gasto educativo por alumno en 10 años. Esto no había sucedido con anterioridad y la pregunta que nos tenemos que hacer es si se va a defender el esfuerzo fiscal que todos los uruguayos hemos venido realizando. De cada niño que ustedes hoy miran que está entrando a la educación media entre 11, 12 y 13 años, de cada niño que ustedes miran o de cada 100 niños que ustedes ven en la calle, 60 nacieron y crecieron durante dos años por debajo de la línea de pobreza. 60 de cada 100 niños que ustedes ven en la calle hoy, entre 10 y 12 años, durante dos años vivieron en hogares por debajo de la línea de pobreza. Esto es un país que parece muy lejano, pero ese país que parece lejano, en los ciclos de vida, está. Entender esto es necesario para entender los desafíos educativos que tenemos, no es un problema de, ah, qué mal que lo hicieron en el pasado. En este caso fue una realidad, una realidad que tuvo que ver, sí, con políticas de gobierno, tuvo que ver también con contextos externos, pero ese dato es relevante para nosotros pensar el futuro. Es que salvo algunas voces destempladas, nadie califica al Plan Ceibal como un sistema para producir bibliotras informáticos. Eso ha dejado de ser, digamos, esas voces están deslegitimadas y es bueno que así lo sea. Es importante que triunfen dentro de todas las fuerzas políticas las mejores versiones, porque vamos a ir a un gran acuerdo nacional y por tanto es importante que algunas voces se deslegitimen y queden de costado porque no corresponde que estén dentro del debate educativo.